Diga, ¿cómo va a dar toda su cocina? ¿Por qué no sale? Diez. ¿Cuántos años estás cumpliendo? Seis. ¿Y tu torta de qué? Cuántos con el seis. Cumplea cuando fue feliz que deseamos a ti Cumplea, Dios me dice que deseamos a ti ¿Mucho? 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 Una vez ¿Mucho? 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 Seis veces... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco... ¿Qué huevo se baleó? Tiene que morder la semestima. ¿Quién la pierna? ¡Ya! ¿Se quiere? ¿Tiene que ser? ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Vos solitos! ¡Yeah! La dos manos, la dos manos. ¡La dos manos! ¡Ya te mueve! ¡Mucho! ¡Mucho, espacita! ¡Mucho! ¡Mucho, espacita! ¡Mucho! ¡Ella no tiene fuerza! ¡Ya, yo, tengo fuerza! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Oye, Zopi, ¿pa' qué le enfudas? Vení, vení. ¿Un palo? No, con el palo. No, pues Carla, yo lo agarré. No, con el palo. Nico. No, con el palo. Uno. Dos. Tres. Uno. Cinco. Seis. Ocho. ¿No tienes otra? Otra juguela tiene. ¿Vos tenés, Carla? No, no. No, no. ¿Qué te lo voy a la rica? No, no, no. ¡Nueve! ¡Qué es lo vi! ¡Nueve! 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 ¿Cómo se llama? Bekiki Bekiki ¿Cómo la tapas no se compren? ¿Qué te han regalado? Plata ¿Plata de dónde? ¿Cuánta plata? 50 ¿Y qué vas a comprarte? ¿Sabes cuánto tienes? ¡Niochi! ¡Un hueco! Un edificio Un hueco, ese que te compré Un hueco te va a comprar Un hueco te va a comprar ¿Vamos a jugar base ya? ¿Vamos a jugar base ya? ¡Ya se vi! Bekiki que deseamos a ti siempre años felices que deseamos a ti que los nunca felices que los nunca felices que los amamos a ti que la sope, que la sope, que la sope que la muerda que la muerda yo estoy grabando que la muerda, que la muerda fuerte Más fuerte Más fuerte